Buenas tardes El día de hoy venimos a comer Y nos encontramos con un restaurante Japonés Como que no me enfoca Se los voy a enseñar porque está bonito Solo por eso entramos la verdad La luz le hace falta Si le hace falta mucha luz Pero sus comics están bonitos La carta está padre Pero está un poco confuso Hay muchas cosas Miren su carta está súper bonita Solo que siento yo que hay muchas cosas Y está como un poco en desorden No sé Y hay un rollo aquí Este que tiene doritos ¿Qué le vas a pedir? Lo pediré para probarlo ¿Sí va? ¿Te gustan los doritos? Sí, pues sí, ya Si no me gusta lo tiro No es cierto Jesse, dinos algo No es tu mirada Cuéntanos Les voy a cantar No, mana Hay que verlo, mana Sí Pero ¿cuándo sale? Ya salió ayer ¿Ayer? Ayer ¿Y qué estamos haciendo aquí? Vámonos Ahorita lo descargo ¿Es bueno? Miren también lo que compramos No se lo olviden De tu piel Y es de los ojositos que amo Bella como el sol de abril ¿Cómo se llama el lugar? Se llama Sensei Sensei Ah, sensei Aparte me encanta Porque hay como Les he tomado Todo así Súper Provocativa Ay, creo que no les había enseñado Mi bolsita, ¿no? No, creo que no Jesse me trajo esta bolsita Miren De los ositos Y ahora que volvamos a Corea Vamos a traer más cosas De los ositos Todo lo que me haga falta Yo pedí el de El de Doritos A ver qué tal Ah, y pedimos una bebida Que se llama Sakura Que van a ser Ya llegaron nuestras bebidas Así era Era así Yo me comí mi estrella Como de Mario Bros Según se llama Sakura Y es de frutos rojos Con Sprite Y pues Más o menos, ¿no? Está rica Pero tendría que ser rosa Sí, yo pensé que iba a ser rosa La verdad Sí, pero no Se les pasa el color Está buena Pero siento que la comida Está tardando mucho, ¿no? Y no hay nadie Ajá, o sea Hay una persona ahí Pero creo que trabaja aquí Porque es como su oficina ahí Y no hay nadie más Y deberían de cambiarle a ese canal De fútbol Y eso de escuchar a Luis Miguel Aquí también no No le va tanto Yo entiendo que todo el mundo Está viendo la serie Pero Ya llegó el plato de Jessy ¿Qué pediste? Este Bueno Sí, hola Bueno, bueno Es arroz Arroz frito Arroz frito Con carne Este De res Ah El mío está muy poco raro Sí, no ¿A ti te gusta el sí? Tiene como Creo que es mucha espinaca Yo pedí sopa miso A ver qué tal está Le falta un poquito de sabor a mi sopa Como que Así me tuvo mi mamá Ya llegó lo demás Y se equivocaron Nuestra orden Pero bueno No, sin el repito Ya esto es de mi mamá Sí Este Fue un fallo Porque pensamos que venía Como Empanizado en dorito Arrachera Y queso adentro Pues decepcionante el lugar La verdad La comida La sopa no tiene mucho sabor El arroz de Jessy tampoco Y Promedio No De hecho yo diría Más bajo que promedio No vengan a gastar su dinero aquí Sensei Está bonito Pero no Gasten su dinero aquí Lo siento señores Está desabrido Gracias Sabe a salsa No se ve Nada Lo que sí está rico Es la carne de rojo Porque es carne A ver voy a probar este Este es de atún con salmón Pero igual no hacen su dinero aquí Bye Y se las dejó abandonadas con carne Oye mi mamá es K.HOPER Explícale quién es cada quien Este es J-HOPE Este es J-HOP 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 No sé J-HOP Ay ven Pero tranquilo J-HOP 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 ¿Por qué no me obedeces cuando te estoy grabando? Te va a morder otra vez J-HOP 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 No la muerdas J-HOP 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 Le gusta tu cara J-HOP 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 ¡Gracias!